Es decir que ya no me gustes, obvio me gusta wey Pero como a uno le gusta la pasta, también le pueden gustar las lentejas El pollo, la polla What the fuck? Buenísima perra Yo disparé pensando que era un hijo de puta adorno LOL La polla, en verdad digo la polla Vamos a ver que hay un cuento ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Más barrio debía haber salido Debe salir disparando antes wey, onda ¡Marica! ¡Ah, cue de puta! Llevan muy poquitas balas ¡Compañero! ¡Don't let me die, motherfucker! No, marica, estás muy insalvable wey ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No lo mato, no lo mato! ¡Ay! No, no, no No me salvaron ¡Qué malo! No, que te van a salvar wey Hasta yo te dejaría morir ahí wey No me sorprendería la verdad No me sorprendería No, muy valiente el otro si se va a salvar wey Está allá al fondo el peor Solo queda un atacante vivo Compañero, ¿lo tienes? Yo lo escucho a la izquierda Yo lo escucho en todas partes El desactivador está asegurado Ay, sí, está por ahí, está por ahí Pero creo que se botó ¡Ay, las putas escaleras, marica! Lo hubiera dicho pero no estaba asegurada Che, no estaba seguro wey De puta wey Dice, ¡Ja! No fue muy buena idea Detectada una bomba Voy a distraerles Voy a distraerles Buscando dispositivos electrónicos Buscando dispositivos electrónicos ¡Me empiezo! He localizado una bomba He localizado una bomba ¡Me ha acudido! ¡Tengo que recargar! que mal parido, se salvo de esas chichas que mal parido WTF que esta pasando en el... hay uno en el piso hay en pin 4 gringo mal parido por el pasillo, saliendo hacia la izquierda tenía puesta la skill la skill diré y por eso esta yo ahí y no le dispare dice a ver ejemplo parece mas un canal de intimidades que de video es verdad que intimidades que mal parido, se salvo buscando dispositivos y trampas bomba a la vista uch de esas no se salvó mal parido ds lo veré discos de espinas activos preparo humo si levantando no 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 pero tenemos que no. Pin 4 montaña, gringui. Con Ivana detrás. Pin 4 con montaña. E Ivana. Lo lazo. Ay, que percan. Todo soy mundo carechimbo. En principal sigue montaña. Solo queda montaña. Yo estaba por principal, gring. No estaba por principal. Ya murió. No había nada que hacer. Uff, ese compañero se posicionó re bien ahí, parce. Pero es que ahí en la escalera no saben. No saben si vienen de arriba o de abajo, gring. Ah, no, porque ahí no hay abajo, no hay abajo, gring. También está chistoso. Hijo de puta montaña, weón. Otra vez montaña. ¿Por dónde? Hijo de puta, escalera. Escalera roja. Y montaña por... por... aviación. Ok. Escalera roja. Por ahí había una perra subiendo pilas. Y tiene esa montaña por tu izquierda. Tengo un piro en las escaleras de astronomía. Va a subir las escaleras de astronomía. ¿Aquí? Era el mismo que estaba aquí en... el que me mató. En escalera roja. ¿Qué? ¡Wow! ¿Has escuchado afuera? ¡Wow! 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 ¡Chica Pau! ¡Wow! ¡Qué putas! Me fui a buscarlo afuera y estaba más adentro se piro. Último agente aliado en pie. No, 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 gring. Estoy... ah, no, nada, ding. Bueno, compañero, se la puede hacer. Vamos, digital más. ¡Ah! Lo hicieron fracasar. ¡Sí! Ya lo veía venir. Y me bastó solo una noche. Para besarnos en el coche. Sí, 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 sí. Y no me acordé. Y lo ha hecho una mierdín. ¡Qué... ¡Qué... ¡Majarica! ¡Este piro me lo bajé! ¡Pero un bisaje, huevo! ¡Me venís, magrí! ¡Majarica! ¡Termena, diez de vida! ¿Por dónde? Estás en el primer piso baño. Primer viso baño. Vaya biblioteca No, no sé dónde es Green Caminando por la derecha Uno, dos, dos Dos cuartos hacia la derecha Es ese cuarto que tiene un hueco Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo Por ahí a la derecha Ahí va Quedó súper lit ¿Sabes cómo está manchada la sangre? Y si ves ese escudo de montaña ahí Ya no tenía balas Estaba recargando, el hijo de puta Se quitó el escudo y desde cadera lo maté Uy, qué piró Muy buena esa Green Ay, parce Si hubo un time mill Pero time mill Pero pelle, pelle Buenísima, hijo de puta Vamos, Terry to Toxic Lo bueno es que no me puede alcanzar Pero ese alguno rea, qué putas, güey Lolazo Otro equipazo, gringui Lolazo Estamos con equipos Para enmarcar Estoy teniendo el cuchillo con la boca Para enterrarlo en los ojos de los enemigos Seguimos slow prison Is Gracias.